Así fue recibida este martes la selección colombiana que jugó el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Miles de personas llegaron al Movistar Arena de la capital colombiana para aplaudir al equipo sudamericano que tuvo su mejor participación histórica y llegó hasta los cuartos de final en los que cayó con Inglaterra. Las futbolistas dirigidas por Nelson Abadía llegaron con gran expectativa al homenaje organizado por la Federación Colombiana de Fútbol. El nombre que causó el mayor bullicio fue el de Catalina Usme, la máxima goleadora histórica de la selección colombiana. En la ceremonia no estuvo la delantera juvenil Linda Caicedo, que ya se sumó a las filas del Real Madrid, la defensora Daniela Caracas y la central Yorelin Carabalí, cuyo hermano fue asesinado el lunes en la ciudad de Cali. Las tres recibieron una bulliciosa ovación. Durante la ceremonia en la que incluso hubo shows musicales a cargo del grupo bogotano de tropipop Sin Ánimo de Lucro y del cantante Pipe Bueno, las jugadoras sonrieron y celebraron con emoción lo que consiguieron en la Copa del Mundo.